¡Feliz! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Feliz!ocita la presión que prometí. Si! ¡Estoy nuevo boludo! ¡Santi! 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 ¡Vamos, vamos chicos! ¡Vamos, vamos! ¡Más abierto! ¡Más abierto! ¡Abriste, Martín! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! El agua, llevan el agua El agua, llevan los 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 Y van los Vamos a ver cuál El agua, llevan los ¡Vamos! ¡Vamos Julián! ¡Vamos! ¡Gaby! ¡Vamos! 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 ¡Ven, ven, ven! 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 ¡Ven, 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 ven! ¡Ven! ¡Ven, ven! 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 ¡Ven! 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 ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Arriba! ¡Arriba! ... ¡Bien! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Ahora feliz! ¡Ahora,abilir this. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. ¡Vamos! 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 ¡Aplausos! ¡Jeje! ¡Qué belo! ¡Fuedo ver! ¡Vamos! ¡Venga, чтоб bien entrar casi, backers! ¡Tanquilo, Iñabu, tranquilo! ¡Gracias! ¡Felipe! ¡Felipe! ¡Falme a ti! ¡Dale! Así es, así es el traje, ¡vamos! ¡Felipe! ¡Felipe! ¡Arriba! 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 Señor, ¿podemos cambiar? Señor. Señor, ¿podemos cambiar? Señor, ¿podemos cambiar? Señor, ¿podemos cambiar? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba! 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 ¡Subra eso! ¡Arriba! 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 ¡Presenta que no tiene que ver la pelota! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vale PELUENTA! Paciencia ahora. ¡Vamos Mati! ¡Vamos Mati! ¡Vamos Mati! ¡Paciencia! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias.